¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un nuevo videoclip de la ex integrante Good Girl Generation, Jessica. Así que vamos a ver qué nos trajo esta vez esta hermosísima muchacha. Creo que es lo que te muevo, ¿sí? ¡Plai! 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 Esta es mi bañera. ¡Ay! ¡Qué linda! ¿Caso estás en el desierto y decides bañarte o dormir? ¡Ay! No sé, bien tierna, bien dulce. A ver. Está bonito. ¡Ay! ¡Lo estás! ¡Está bien cute! ¿De quién le apostan? ¡Oh! ¡Qué bonito escenario! ¡Me paquetería! ¡Paquetería! ¡Ay! ¡Qué linda! ¿Qué no sé? Son muy lindas. ¿De qué? ¿Guantes? Pero decía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bail es tan muy cute! A ver, está el pasito. ¡Qué bonito! O sea, me gusta ese saque, así. ¡Qué bonito! Ya así me queda a mí cuando como se embarrada quedó. ¡Qué bonito! ¡Eso! Ya está empacando. Ya se va. Ella se va. No sé exactamente, pero... Se va la nieve. Se va. ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ah! Estoy imaginando. ¿Mi trinero? Que bonito Pero está decepcionada Ella quería nieve No quería arena, quería nieve Ella está decidida en irse al polo Pero así Creo Me encanta el paisaje Me encanta el paisaje En la carretera Traigo la fiesta en mi Voy a traer la fiesta en la carretera Que bonito La esfera está súper hermosa Está muy hermosa la esfera ¿Qué puedo decir de este video? Pues Primero que nada Me gustó mucho el baile Estaba súper bonito Súper cute Me encantador Me encantó El vestuario de las bailarinas Me gustó Pero sentí que el vestuario de Jessica No sé No lo sentí muy Muy acorde A la temática de su video Pero me gustó La música sonaba muy light Muy suave Pero me atentó con ritmo Que eso es Algo muy Muy Bueno para mí Se me hace algo difícil Hacer una canción Que sea light Pero movida Bueno no es de que yo las haga Pero esa es mi opinión Que siento que es muy difícil Lograr hacerlo Es mi opinión Yo creo eso Y La El paisaje O la escenografía El fondo Etcétera Lo que sea Me gustó mucho Me gustó mucho Lo que fue de la Como un cerro de piedras Pero todas pintadas Decoradas De diferentes maneras Súper cute Ah cuando se metió Como a un Ay ¿Cómo se llama? Se me olvidó Ah una cueva Cuando entró a una cueva Pero estaban las ramas Estaban pintadas Y así Se me hizo muy bonito Y luego Casi casi al final Que estaba como en el desierto Y de repente Se pusieron los árboles Llenos de nieve Y todo eso Se me hizo muy muy bonito La verdad Me encantó mucho Lo siento mucho Pasan los carros mucho Por aquí Las motos Etcétera Pero En verdad Se me hizo muy 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 cute Muy muy bonito Y Se me hizo bien Que regresara con esta canción La verdad Se me hace mucho Su estilo A lo que veo Así que Bueno Esa es mi humilde Humilde opinión Ya saben que Si ustedes Tienen una opinión Diferente a la mía La pueden dejar Aquí abajo En la cajita de comentarios También recuerda Si te gusta Si te gusta el video Dale like Y suscríbete Aquí abajo En el botoncito rojo Que es suscribirte Para que estés Aquí Agregada en mi canal También Comparte este video Con tus amigos Si es que te gustó mucho Y crees que tus amigos También Bueno Yo soy Daisy Esto ha sido todo Por el video de hoy Nos vemos en el siguiente Ah pero antes 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 Al final de este video Los voy a dejar En mis redes sociales Que son Facebook E Instagram Para que estén Al pendiente del canal Y más cerca de mí Ahora sí Me despido Nos vemos en el siguiente video Chau chau Mmm Mmm Chau.